Bien, una vez que ya hemos terminado de hablar de lo que es anfotericina B, hemos hablado de los diferentes tipos de azoles, los imidazólicos, los triazólicos, hemos hablado de lo que es la flucitocina como fármaco que actúa a nivel de la ARN, a diferencia de los otros que actúan a nivel de lo que es la membrana de ergosterol. Finalmente nos toca hablar de lo que son las llamadas equinocandinas. Las equinocandinas son la clase de fármacos más recientes que se han introducido en el mercado y en desarrollarse, y más que todo tenemos tres tipos importantes, la caspofungina, la micafungina y la anidulafungina. Son los tres que nosotros encontramos y que hoy en día están autorizados en esta categoría como antimicóticos, si bien hay otros que todavía están en investigación y que se cree que en un futuro muy cercano también ya estarán disponibles. Generalmente, si lo vemos en un contexto global, estas equinocandinas son utilizadas o tienen actividad contra lo que es básicamente cándida y aspergillus. Estas no van a tener todavía una actividad importante contra lo que es criptococoneoformans, ni tampoco contra lo que es los tipos de mucormicosis ni sigomicosis, todavía no tienen una actividad específica. Sí contra cándida y aspergillus, aunque vamos a ver que muchas veces para aspergillus de tipo invasor solo se utiliza aún en ciertas ocasiones como una terapia de rescate. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción básico de lo que es una equinocandina? Este gráfico, que ya lo vimos al principio, nos va a ilustrar lo más importante porque efectivamente me va a actuar a nivel de lo que es la pared micótica, a nivel de esta pared celular, ¿qué me va a generar? Básicamente una inhibición de la síntesis de glucanos beta. Esta inhibición de la síntesis de glucanos va a generar una fragmentación de esta pared que va a haber aquí, porque al no poder sintetizarse todo lo que son los glucanos, no va a poder haber una membrana totalmente formada, y esto me va a generar una fragmentación de la pared de la célula micótica y obviamente a la postre su muerte. Aquí es donde me va a actuar entonces las equinocandinas. Cuando hablamos de los diferentes tipos de equinocandinas, habíamos dicho que lo que es la caspo fungina, la mica fungina y la anídula fungina eran los básicos que íbamos a encontrar y los únicos que hoy en día se tienen en esta clasificación. Una de las más utilizadas es la caspo fungina. Esta caspo fungina actualmente tiene autorización fundamentalmente para infecciones diseminadas y mugocutáneas que sean producidas, como dice aquí en el cuadro, resumen, por cándida. Pero también como un tratamiento antimicótico empírico para lo que es neutropenia febril. Antes, para neutropenia febril nosotros podíamos utilizar anfotericina B, pero ha sustituido en gran parte lo que es la caspo fungina a la anfotericina B para esta indicación. Ahora, si bien aquí nos dicen que también se usa para aspergilosis, esto es lo que les decía, solo se utiliza para aspergilosis de tipo invasora, pero como una terapia de rescate en pacientes que no han respondido bien, por ejemplo, a la anfotericina B, allí lo utilizamos como terapia de rescate, más no lo vamos a utilizar como un tratamiento primario. Esta caspo fungina que nosotros vemos aquí va a ser también como sus características más importantes, va a actuar a nivel de lo que es la pared celular, inhibiendo esta síntesis. Generalmente, la toxicidad en general de todas estas equinocandinas es muy leve e incluso se puede decir que es casi raro que me dé una toxicidad importante. En cuanto a sus características de tipo farmacocinética, se va a unir en grandes cantidades a lo que son las proteínas plasmáticas y se va a dar un metabolismo, fundamentalmente se va a excretar por vía renal o por lo que es el tubo digestivo. Esta caspo fungina básicamente no va a necesitar una dosis de ajuste, no un ajuste de dosis, a excepción de pacientes que sí tengan una insuficiencia hepática, pero ya de carácter grave, donde ahí sí necesito ajustar la dosis. ¿Cuál es la dosis que normalmente yo voy a dar en pacientes sanos que no tengan ninguna enfermedad? Generalmente, inicio con una dosis carga de 70 miligramos y luego paso a dosis de 50 miligramos por día en este tipo de personas. Esta caspo fungina, entonces, es una equinocandina, es hidrosoluble y como dijimos, tiene una gran unión a lo que son las proteínas. Se dice que su tiempo de vida, de su semivida, aproximadamente de 9 a 11 horas, pero su duración de su acción puede ser de hasta 11 a 15 horas. Eso es lo más importante en cuanto a lo que es la caspo fungina. La mica fungina tiene propiedades muy similares con una semivida también de lo que es 11 a 15 horas, pero su dosis va a depender de la patología que yo esté tratando. Si, por ejemplo, tengo un paciente que viene con una esofagitis y se encuentra que es por cándida, se da 150 miligramos por día para este tipo de esofagitis. Si yo tengo un paciente que viene con una candidemia, ya una diseminación, entonces, ahí doy 100 miligramos por día. Y si yo quiero dar como profilaxis para infecciones micóticas, ahí bajo la dosis hasta aproximadamente 50 miligramos por día. Esa es más que toda la indicación para mica fungina. Dijimos que su semivida es también de 11 a 15 horas. Generalmente, los efectos adversos son también muy leves, al igual como lo que es la caspo fungina. Y las propiedades en cuanto a lo que es la farmacocinética son similares a la caspo. En cuanto a lo que es la anídula fungina, generalmente tiene un tiempo de semivida mucho más largo, de 24 a 48 horas. La mayoría de estas equinocandinas las vamos a encontrar por vía, o por no decir todas, por vía parenteral. En el caso, por ejemplo, de la anídula fungina, se va a administrar por vía intravenosa. Pero, ¿cuánto va a ser la dosis de anídula fungina? Aproximadamente 100 miligramos en el primer día. Y a continuación, yo continúo con lo que es 50 miligramos por día durante aproximadamente 14 días en el caso de que el paciente me haga una candidiasis de tipo esofágica. Entonces, ahí sí se da primero 100 y luego 50 en el caso de anídula fungina. Es más o menos. Sin embargo, vamos a ver que caspo fungina y mica fungina son bastante utilizados en lo que es la parte clínica. En el caso de lo que es mica fungina, anídula fungina, también van a tener ciertas interacciones de tipo farmacológica. Por ejemplo, la mica fungina hay que tener cuidado porque aumenta la concentración de nifedipino, de lo que es la ciclosporina. Y la anídula fungina, generalmente, no se ha encontrado ninguna interacción farmacológica aún. Entonces, la mica fungina es la que sí hay que tener cuidado porque me puede aumentar la concentración de ciertos fármacos. Eso es más que todo en cuanto a lo que son equinocandinas. Y como dije, su uso básicamente se restringe a candidiasis, a diferentes tipos de cándida, ¿no? Y compromiso de diferentes porciones por cándida. Y también para lo que es aspergilosis, pero no tiene todavía una acción importante frente a lo que es criptococoneoformans, ni mucormicosis, ni sigomicosis, pero sí frente a lo que ya nombramos. Eso es lo importante en cuanto a lo que son las equinocandinas. Una vez que ya pasamos estas equinocandinas, que son fármacos nuevos, muchas veces un inconveniente es su costo también, pero son fármacos que han traído consigo muy buenas las equinocandinas. Seguimos hablando de las equinocandinas. Han traído consigo muy buena respuesta porque son muy bien toleradas. Y sus efectos secundarios, como dice ahí, de tipo gastrointestinal, que a veces puede haber rubor, son relativamente infrecuentes. Sí se ha observado un daño, no un daño, pero una elevación de enzimas hepáticas en varios pacientes que reciben, por ejemplo, caspofungina, pero en pacientes que reciben caspofungina asociada con ciclosporina. Allí se ha visto que se pueden elevar lo que son las enzimas hepáticas, por lo cual las guías recomiendan evitar su combinación. En el caso de lo que es micafungina, dijimos que también se ha visto con lo que es ciclosporina, pero a esto se le ha añadido también lo que es niferipino, lo que es el sirolimus también. Y, como dije, anidola fungina no tiene interacciones farmacológicas importantes, pero quizás se ha visto en algunos estudios que puede dar una liberación de histamina durante su administración en solución intravenosa. Quizás esa sea la única interacción o el único efecto que pudiera traer consigo lo que es la anidola fungina. Ya dijimos las indicaciones para cada una de ellas, y ahora sí pasamos a lo que son las alilaminas, donde la característica es la terbina fina. Entonces, básicamente, lo principal de lo que es la terbina fina, generalmente se usa una dosis de 250 miligramos para el tratamiento de qué? Fundamentalmente de dermatofitosis, en especial lo que es onicomicosis. Tiene una característica fungicida importante. Generalmente, se ha visto que al igual como padecía o al igual como se pasaba con lo que son los fármacos azólicos, su mecanismo de acción de esa terbina fina va a ser inhibir la biosíntesis o interferir en cierta forma en la biosíntesis de qué? Del ergosterol, de aquí, del ergosterol. Pero dijimos que los azoles, en una cierta forma, actuaban a nivel del citocromo P450 de lo que es el hongo, y por eso generaban lo que es una inhibición de la síntesis. Sin embargo, la terbina fina no me va a actuar a ese nivel. La terbina fina me va a inhibir lo que es la enzima escualenoepoxidasa. Entonces, al inhibirme la escualenoepoxidasa a este nivel, va a impedir que el escualeno se transforme en epoxio de escualeno, y finalmente en lanosterol, para darme el ergosterol como producto final. Pero, al inhibirme a este nivel, ¿qué es lo que va a generar? Que hay una mayor concentración de escualeno, y el escualeno tiene como característica principal que es un esterol muy tóxico para el microorganismo, por lo cual va a dañarlo severamente. Ese es su mecanismo de acción importante, de lo que es la terbina fina. Tiene una tasa de curación muy elevada, incluso la tasa de curación, si la comparamos con nitraconazol, o lo comparamos con lo que es grisofulvina, tiene una mayor eficacia, y su curación llega hasta el 90% en casos de onicomicosis. No tiene, como dice acá, su toxicidad, es leve, y si bien puede haber malestar gastrointestinal, puede haber cefalea, los efectos adversos son raros en este tipo de medicación. Y, como no me afecta la terbina fina, ya vimos acá, no me actúa a nivel lo que es el citocromo P450, y al no actuarme a ese nivel, a diferencia de lo que son los azoles, a diferencia de ellos, no me va a generar un daño, o unas interacciones farmacológicas significativas en el paciente. Entonces, es relativamente un fármaco eficaz, un fármaco fundamentalmente para dermatofitosis como nicomicosis, y que tiene una buena tolerancia, porque al acá inhibir lo que es la escualeno epoxidasa, y no actuarme a nivel citocromo, me reduce el riesgo de efectos secundarios. Eso es básicamente lo que es la terbina fina. Eso es básicamente ya todo lo que hemos hablado, los fármacos sistémicos que se utilizan para lo que es el tratamiento, ¿no?, de los diferentes tipos de micosis. Sin embargo, también hay un tratamiento para lo que son fármacos que se utilizan para infecciones de tipo mucocutáneas, y en general lo que es el tratamiento ya de tipo tópico que utilizamos. Acá hay que destacar dos importantes. Uno de ellos es la famosa grisiofulvina, cuyo mecanismo o su indicación es únicamente como tratamiento para lo que son las dermatofitosis. Solo se utiliza para tratamiento de dermatofitosis. Generalmente, la grisiofulvina, en estos años que han pasado, se ha ido sustituyendo poco a poco por nuevos medicamentos antimicóticos, como el hitraconazol, como lo que es la misma terbina fina, pero todavía lo utilizamos este fármaco. La grisiofulvina no se sabe, por eso cuando veamos los cuadros, muchos cuadros no lo incluían la grisiofulvina, porque no se ha definido exactamente su mecanismo de acción a nivel celular. Se sabe que se deposita en la piel, en la piel de nueva formación, y allí se une a la queratina para protegerlo contra lo que es las infecciones. Sin embargo, es un concepto muy general que se tiene. Entonces, puesto que su acción imprescindible de lo que es la grisiofulvina es prevenir infecciones de lo que son las nuevas estructuras cutáneas, su administración debe ser un poco prolongada. Se debe dar de dos a seis semanas para las infecciones de piel, para las infecciones de pelo, y así permitir una sustitución de la queratina infectada por lo que son estructuras resistentes, estructuras nuevas. Es básicamente lo que tenemos en lo que es la grisiofulvina. ¿Tiene efectos adversos? Sí tiene efectos adversos. A veces el paciente puede tener un síndrome alérgico parecido a lo que es una enfermedad del suero. Puede haber cuadros de hepatitis, e incluso podemos encontrar que también tiene interacciones farmacológicas. Siempre que se administra grisiofulvina, hay que tener cuidado con interacciones con warfarina, interacciones que pudiera haber con fenobarbital, como las únicas que se han descrito en literatura. Entonces, grisiofulvina, más que todo para tratamiento de lo que es la dermatofitosis, importantísimo a este nivel. El otro tratamiento antimicótico tópico, en este caso importante, es lo que es la anistatina. Digo tópico porque si bien lo encontramos también en vía oral, muchas veces no se da mucho en vía oral, porque no tiene un sabor agradable, su sabor es bien desagradable, por eso muchas veces solo se utiliza por vía tópica. Es muy tóxico por vía parenteral, por lo cual su utilización es eminentemente tópica. ¿Y frente a qué es activa la anistatina? Frente a todos los tipos de cándida, se utiliza generalmente para la supresión de estas infecciones locales por este microorganismo que estamos hablando. Por ejemplo, ¿qué indicaciones son más específicas? Las indicaciones comunes, por ejemplo, incluyen lo que son los algodoncillos de tipo bucofaringeo, algunas candidiasis de tipo vaginal, e incluso infecciones de tipo intertriginosas por cándida. Eso es en cuanto a lo que es la anistatina, y estas son las presentaciones en las que podemos encontrar fundamentalmente la tópica, la importante a este nivel. La grisiofulbina, lo que es la anistatina, acá vamos a encontrar lo que es el ketoconazol, vamos a encontrar el posaconazol, lo que es la terbinafina, el boriconazol, el itraconazol, la flucitocina, la anfotericina, la anidulafungina, todos los que hemos hablado, cuáles son sus diferentes presentaciones. Estos no son los únicos fármacos tópicos, la anistatina no es el único tópico que encontramos. Encontramos muchos más, como ya habíamos hablado al inicio, el clotrimazol, el miconazol, que disponemos para lo que es un tratamiento tópico. Generalmente utilizados el clotrimazol, el miconazol, para que es la candidiasis, por ejemplo, de tipo vulvovaginal, y para algunas otras infecciones a nivel de la piel. Su administración básicamente es en forma de crema, y ambos fármacos, dijimos dermatofitosis, también se utilizan para algún tipo de tiñas, y su absorción generalmente es mínima, y sus efectos adversos de estos otros compuestos azólicos tópicos, también es muy baja. Por lo cual, generalmente se utilizan también, pero ya es un tratamiento tópico más específico. Es más que todo, los últimos, que solo hemos dado unas pequeñas palabras, porque muchos de ellos, como la grisiofulvina, están empezando a cambiar, por otro tipo de fármacos, como el hitraconazol, la terbinafina, la anistatina aún se utiliza, pero es un tratamiento meramente ya tópico, al igual que lo que es el clotrimazol, el miconazol. Lo fundamental es lo que hemos visto hoy en día, hoy, que es básicamente, la flucitocina, los azoles, la anfotericina B, hemos visto los diferentes tipos de equinocandina, sus efectos adversos, su dosis en los cuales se da, sus posibles interacciones farmacológicas y demás. Y eso sería un resumen de todo lo que son la farmacología de tipo antimicótica.